Dito Padre declaramos los niños abiertos La multiplicación para toda la casa de las paredes Que siempre estemos en bendición y nunca en maldición En el nombre exacto de Jesús Amén, amén y amén Dada de muerte a las bendiciones del Señor Aleluya, vamos con algunos anuncios Por favor, levante la mano los que nos escuchan en Radio FM Sion 101.3 Quisiera saber cuando nos escuchan Muy bien, escúchenos todos los días a las 2 de la tarde Estamos en la Radio FM Sion También ahora tenemos algunos programas más Estamos de 3 a 4 el sábado Y también hay otro programa que no se ve el horario Pero también estamos ¿Cuánto escuchan la FM 99.3? Levante la mano los que escuchan la FM 99.3 Oíganla a las 24 horas del día la radio ¿Cuánto me siguen en Instagram? Por favor, quisiera saber Levante la mano los que me siguen en Instagram Muy bien, Pastor Milad Soleimani, sígame ahí En Facebook, ¿cuánto me siguen en Facebook? Levante la mano Y los que no levantan la mano, que no tienen redes sociales No, no, ¿cómo es el asunto? Usted sigue al pastor, no sé, Sarlanga Usted tiene que seguir a su pastor ¿Cuánto es el amén? Para que estemos en contacto y por ahí me puede escribir siempre ¿Amén? Bueno, prepárese, primera semana de vacaciones de invierno Una campaña poderosa, no se la pierda Vamos a cruzar el Mar Rojo juntos Abra su Biblia en Hebreos Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 26 Hebreos 10, 26 Ya estoy pronto a volver Así que prepárese Porque va a ser maravilloso El regreso que vamos a tener Hebreos 10, 26 Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios Que violan la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos Muere irrevisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviera por inmunda la sangre del pacto La cual fue santificado E hiciere de afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo mía es la venganza Yo daré el pago, dice el Señor Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo Vaya el versículo 35 No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Tengáis la promesa Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Más el justo vivirá por fe Y si retrocediere no agradará a mi alma Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Cierre sus ojos por favor Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos Padre, déle el discernimiento a cada uno de ellos Para que ponga por obra el 30, el 60, el 100 por uno Lo que usted le quiere prebicar Padre, prebique usted Sabe que si usted no prebica yo no quiero ser el mensajero Utilíceme como una simple herramienta en sus manos Para que la unción, para que la bendición Para que los provisios, milagros, maravillas y liberaciones Haciendas del alto cielo, Padre amado Si el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí a nuestros familiares La vida de nuestros ojos, ninguno aparezca en el fuego eterno Sino que todos vayamos a vivir al reino celestial Por toda la eternidad junto a usted En el nombre santo de Jesús Amén, amén Y el pueblo dice La iglesia dice Dale fuerte aplauso en la mente de Dios y doblaba de fuerte Aleluya Mire que palabra, poverosa hijo Quiero que se escucha bien Levante los dedos, se escucha bien por favor Levante, se escucha bien los dos, gloria dice Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Quiere decir Que si nosotros Habiendo aceptado a Cristo como el Hijo de Dios Nuestro suficiente Salvador ¿Cuánto aceptaron a Cristo como el Hijo de Dios y Salvador? Levante la mano por favor Muy bien Si nosotros Pecaremos Después de haber conocido la sangre de Cristo Y aceptado al Señor Con el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio con los pecados Dijo, quiere decir que ya no hay perdón Usted no puede decir Bueno Mire, mire la diferencia que le voy a dar El del Gaucho Gil Si, el seguidor del Gaucho Gil Seguidor del Gil Antes, levante la mano Nadie Bueno, muy bien Siempre hay uno o dos Muy bien Hoy Los que siguen al Gil Si no aceptaron nunca a Cristo Pueden venir a Jesús Al Evangelio Y tener perdón Por su idolatría Tener perdón Por su pecado Los que siguen a San la Muerte Si nosotros los evangelizamos Y se vuelven hermanos Y se vuelven hermanos Nuestros Y aceptan a Cristo Dios perdona sus pecados Cuando estaban con San la Muerte Y así le puedo nombrar Puede ser budista Puede ser arrecrisa Puede ser musulmán Puede ser ateo Puede ser católico Porque los católicos también están perdidos por el diablo Cuando dicen amén En la idolatría Entonces, ellos Todavía no aceptaron la verdad Que es el Evangelio Ahora, la diferencia entre el mundano O el que sigue otro Dios pagano Con el Dios verdadero Y usted y yo Es que nosotros Ya aceptamos al único Dios y Mediador Que hay entre ese cielo y esta tierra Entonces, si nosotros Que somos evangélicos Y seguidores de Cristo Queremos Y decimos No, no quiero más a Cristo Quiero ir al Gaucho Gil Quiero ir a San la Muerte Quiero ir a la Iglesia Católica Usted o yo morimos De manera irremesible No hay más salvación Y si nosotros Siendo evangélicos Seguimos pecando Le dan al Buccelli Como algunos cristianoides Que no son hermanos No son hermanos Son hermanoides Que todavía no se convirtieron Y usted le sigue ganando al Tito O es un hermano como la mona El hermano de la mona Jiménez Si usted sigue con la droga Si usted sigue con el adulterio Si usted sigue con la pavada Y ese evangélico Ya no tiene perdón Para esos pecados Los que conocemos a Cristo Y somos evangélicos Tenemos que vivir para Él Apartarnos del pecado Para que el día Que no llegue la muerte La vida de nuestros ojos Que todo aparezca Para el reino celestial Así que se dieron Aplausos Que no llegue la muerte Los que estamos Aplausos 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 Usted se puede divertir Por supuesto Pastor puede jugar al fútbol Pero por supuesto Pastor puede jugar al voley Claro Pastor puede jugar al cine Vaya Si yo Y hay algunos Usted tenga mucho temor Cuando desde un altar Dicen La televisión Es del diablo Mentira Porque ese tipo Cuando llega a la casa Aprende y mira el fútbol Le están mintiendo ¿Me entiende? Ese tipo Mira Qué pavada Pero se está queriendo Hacer el santo Y decir que la gente Es mala Porque mira televisión Fuera Satanás Me veo compavada ¿Verdad o no? Esos son los peores Los peores Los que se hacen Los santos Son los más pecadores Porque tienen tanta mugre Por dentro ¿Verdad o no? Pues lo mismo Cuando vemos estos Que vienen Los curas Que vienen Con toda la sotana Un bonete Ves y tan de cumpleaños Muchachos ¿Eh? Ja, ja, ja Y vos lo ves Que entran Con esa sotana Esa túnica Y decís Wow Pero quién entró El Cenedrín Y sabemos que todo eso Es la mayoría No todo Pero la mayoría Son la red de pedofilia Más grande De la historia De la humanidad ¿Eh? Pues sí que santo, che Y son terribles Hijos del diablo Usted no tiene que pecar Usted no tiene que drogarse No tiene que fumar No tiene que tomar No tiene que matar No tiene que adulterar No tiene que fornicar No tiene que ir a la discoteca No tiene que ir a la brujería Dígale no al pecado Dígale sí a Dios Y verán como las bendiciones de Dios Lo bendecirán en la tierra Como en el cielo ¡Cantela después! ¡Adiós! Todo fue creado por Dios ¿Cuántos saben que la Biblia dice Todo fue creado por Dios Y para Dios? Levante la mano Todo hijo Todo fue creado por Dios El problema es que los evangélicos Y los cristianos A veces Tenemos miedo No me voy a meter en la tele Porque me dijeron que es del diablo ¡Fuera, diablo! Yo voy a sacarle a las Cuando voy a la tele De Estados Unidos Los seguidores de Satanás A la televisión ¿Me entiendes? Salgo en la tele Y digo ¡Cristo vive! Y lloro por la gente Y lloro por los clubes Y lloro por las multitudes Y la gente Escucha la palabra ¿Cuánto dicen amén? Jesús dijo ¿Quién alumbrando pondría su luz debajo del almud? Que sería debajo de la cama Si usted pone el velador abajo de la cama ¿Va a ver algo? No ve nada a la noche La luz se pone arriba Para que ilumine y demos luz a los que estaban ciegos ¿Cuánto estaban ciegos? Y ahora ve Levante la mano La otra ¡Fuera! 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 Vamos a ir esa la banda que dice Una cosa yo sé Y en esa creo Vamos a la palma Que yo era ciego, ciego, ciego Y ahora veo Una cosa yo sé Y en esa creo Que yo era ciego, ciego, ciego Y ahora veo El peor de los ciegos Es todo aquel Que teniendo la vista No pueda ver El peor de los ciegos En todo aquel Que te viento la vida ¡Ah! ¡Plada de fuente! A la cámara le gusta la parranda ¡Ese es el piscito! ¡Vamos! ¡Plada de fuente! ¡Y aquí está! ¡Salud! Parece que estoy tomando un tintillo Digo, pastora, ¿qué es? Dice, es jugo de manzana Digo, pero en la cámara va a parecer que es un tintillo ¡Buena, Catalán! 16 Voy para 16 años sin beber alcohol ¿Cuánto dicen a mí? ¿Cuánto llevan como su pastor? Y no mienta, ¿eh? Porque alguna vez es yo Y hace dos meses se chupó una bajuana de cinco litros ¿Entiendes? ¡Ah! Ya mentiras, ¿eh? ¿Cuántos van para 16 años? Yo ahora cuando cumplo en el barrio otro año más Es otro año más que estoy fresco 16 años sin tomar una gota de alcohol Levanta la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 Apládate fuerte a los 6 que estamos frescos para 16 años ¡Vamos, familia! ¡Gracias a Dios! Usted puede decir, pastor, siempre nombra lo mismo Sí, porque usted no sabe lo que es para un exalcohólico ya no beber ¿Cuánto dicen a mí? ¿Me entiendes? Ese era mi problema, ese era mi pecado, mi dificultad, la bebida Yo veía pasar una botella y... ¡Oh! ¿A dónde vas sin mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me entiendes? Era una cosa que me tenía atrapado, inmunotizado Entonces yo creí que me iba a morir borracho de cirrosio, me iba a pisar un camión borracho, o me iba a caer abajo la vía del tren, o alguien me iba a mandar borracho Por eso hace 16 años, todos los días doy gracia que pude salir del alcohol, y ya no necesito alcohol, porque Dios me sanó Yo tomaba, ¿eh? Para olvidar que no tenía a mi papá, que sufrí, y el alcohol me atrapó con el diablo, y creía que olvidaba, pero cada vez estaba peor Por eso, 16 años fresco, que ya no soy infeliz, no necesito nada más que el evangelio de Cristo para estar feliz ¿Cuánto celebran la vida de Cristo? ¡Vamos, salida! ¡Los rehabilitados de Cristo! ¡Vamos! ¡Los rehabilitados! ¿A ver? Dice la palabra Dice que para los que pecan siendo evangélicos A ver, hijo, yo le voy a enseñar Pastor, usted es perfecto, yo tampoco soy perfecto Pero no tengo un pecado de muerte Yo no engaño a mi esposa, no soy adulto Yo no me drogo, yo no tomo, yo no fumo O sea, pecadores somos Me enojo, sí, es un pecado enojarse, y lamentablemente sí Pero no es un pecado, ¿me entiende lo que le digo? Yo no le robo a la gente No estafo O sea, no hago cosas ¿Usted entiende lo que le estoy enseñando? ¿Cuánto dicen amén? ¿Me entiende? No hago cosas para que Dios se enoje ¿Amén? Usted tiene que hacer lo mismo Una cosa es un errorcito Me marticé un dedo ¡Ah, qué carajo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Me entiende? Si te zafo una mala palabra Ahí pecamos Es un error Otra cosa ya es un horror No es lo mismo marticación De decir una palabra Una mala palabra Que si me estoy mensajeando con una chica Que no es mi esposa O que no es mi marido Ya está y patinaste ¿Cuánto dicen amén? Ahí ya te fuiste mal infierno ¿Me entiendes? Lo que le quiero decir Entonces dice Si no una horrenda expectación De juicio y de hervor Miren lo que le espera A los que fallan De fuego Que ha de devorar a los adversarios Hijo, cuando pecamos Y somos cristianos Y pecamos deliberadamente Porque dice Acá dijo Pecaremos voluntariamente Y dice Que yo peco Soy cristiano Pero peco igual No me importa Dice que Dios te está tomando Como un adversario No como un cristiano Mira a tu hermano Tú eres cristiano No eres un adversario de Dios Dile Dile, dígale Yo lo estoy viendo Dígale Porque me estás mirando a mí Hágalo Claro, eso Recuerda que yo lo estoy viendo No es que estoy A la pantalla de la pantalla No me ve Yo lo veo a todos A todos De primero al último Y dice El que viola la ley de Moisés Por el testimonio De dos o tres testigos Muere irremisiblemente En el Antiguo Testamento Los que iban en contra de la ley Morían ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merecerías Será el que pisoteare al Hijo de Dios Que es Jesús Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En el cual fue santificado E hiciera frente El Espíritu de gracia Quiero decir ¿Cuánto más castigo va a haber Para aquel Que tomare La sangre que Jesús derramó en la cruz? O sea, cuando tú pecas deliberadamente Siendo cristiano No te está importando Lo que Dios hizo en la cruz por ti ¿Cuánto dicen amén? A ver ¿A cuánto le gustaba el pecado? Levanten la mano Bien Que no levanta la mano Si la mano a los pies Levantamos los dos pies La dos manos A todos Hoy Hoy ¿Sabe por qué ya no pecamos? Porque usted me dice Pastor ¿No le gustaría tomarse Un whisky chin? A mí me gustaba el whisky Digo Capaz que alguna vez Pero no lo hago No es que yo diga Soy santo No me gusta No me gusta No me den el whisky No No lo hago Porque a Dios no le agrada ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Desde que yo empecé A no tocar lo que a Dios no le agrada Mi vida cambió ¿De cuánto ustedes Dejaron todo por amor a Cristo? Tomaron su cruz Y lo siguieron Apláudale fuerte Los que amamos La sangre de Cristo ¡Aleluya! Amamos la sangre de Cristo Y por eso no pecamos Mira tu hermano Más vale que no andes en pecado Dígale Que va a agarrar Dios Te va a meter un cintazo En el lomo Que vas a llorar Entonces dicen Amén Y dice Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará A su pueblo Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios Vivo ¿Cómo está nuestro Dios? Vivo No hagas enojar a Dios Dile a tu hermano No hagas enojar a Dios Y el versículo 35 dice No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene grande galardón El 35 De Hebreos 10 Nos está diciendo Sigue adelante hijo Sigue creyendo Con tu familia Sigue congregando Que Dios te va a bendecir En la tierra Y después de muertos Los va a dejar entrar al cielo ¿Cuánto dicen amén? Porque os es necesaria La paciencia Para que habiendo hecho La voluntad de Dios Obtenca y la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá y no tardará ¿Cuánto saben Que el más grande De todo Jesucristo Vendrá como un rayo Del norte Al sur Del este Y el oeste Aplávala 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 Cristo vive Aplávala Cristo vive Amén Más el justo Vivirá por fe ¿Cuántos tienen fe? Llévate la mano Vivan la fe Y si retrocediere No agradará mi alma Cuando algunos dicen Yo no No quiero congregar más Voy a esperar Que el pastor vuelva Para congregar Fuera Satanás Eso soy Dios Dios está en la iglesia Y lo está esperando ¿Cuántos dicen a mí? Aunque yo voy a ir Usted tiene que ir a verlo a él El diablo Ahí fuertes Dice Y la palabra Dice Pero nosotros No somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma Qué lindo Qué lindo es tener fe ¿Cuánto dicen a mí? Hasta Palito Ortega Tiene fe No va a tener fe usted ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Eh? Yo tengo fe Hijo Que todo va a salir bien Yo tengo fe Que Cristo viene pronto Yo tengo fe Que pronto voy a volver a mi casa Yo tengo fe De que Jesús Es lo más grande que hay ¿Cuántos tienen fe De que Cristo Es lo más grande que hay? Levanten la mano a otra Dele un fuerte aplauso Y ponte de pie Hijo Arriba Ponte de pie Hijo Vamos a dormir Para el Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Y hola Quiero que cierres tus ojos Cierra tus ojos Y pide un milagro al Señor Cierra tus ojos Y dice un milagro Grande y poderoso ¿Qué estás anhelando hijo? Ten fe Hija Cree en Jesús Él te dará todo No importa lo que digan los padres Lo que digan el diablo